¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. La historia de hoy, lamentablemente, tiene un final trágico. Un final, quizás, inesperado, pero que lamentablemente marca o es consecuencia de la vida que tú quieres tener o del camino que tú quieres seguir. Hace unos días, exactamente hace cinco días, como todos los días, vi una terrible noticia. Hablaban de una pareja que había aparecido muerta en un hostal de La Victoria. Los periódicos y la televisión informaban y hablaban de un hombre y de una mujer que había hecho el hombre, había asesinado a su pareja, una muchacha de 27 años, le había metido un balazo en la cabeza y luego él, de un balazo en la boca, se había suicidado. La verdad es que más allá de lamentar esta historia, no hubiese llamado mi atención hasta que me di cuenta que se trataba de Lía. Era Lía la mujer a la que habían asesinado. Soy Andrea Llosa y esto es Nunca Más. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Más o menos. Señorita, yo quiero que usted le ayude a mi hermana. Mi hermana es drogadicta. ¿Drogadicta? ¿Qué es lo que consume? Terrocal. Desde muy chiquilla, mi hermana hace droga. Delante de mis sobrinos les pega, les habla lisuna. Más o menos. Más o menos. Amés. Yo les digo que tú estás en viaje. Siempre les digo yo que ya vas a llegar. Ya el pasado va a estar en los luchos, luchos. Quiero que no estés a mirar. Ella era Lía. Una cámara oculta y con el permiso de Luisa, la hermana de Lía, se registraba en ese entonces el nivel de adicción de esta muchacha de 23 años junto a sus hijos. En aquel tiempo, Luisa, la hermana, vino a buscarnos para que la ayudáramos a sacar a Lía de este infierno. Los hijos de Lía estaban fuera del cuarto jugando, pero de pronto entrarían y acostumbrados a esa escena, ya ni se inmutaban. En ese entonces, Lía se sentó cómodamente y comenzó a divagar mientras inhalaba pegamento. De pronto, Lía volvió a salir y cogió la lata del pegamento, pero en plena inhalada fue sorprendida por su propia hija. Por unos segundos, ella pareció sentirse avergonzada, pero en realidad, su mirada desolada reflejó el decadente estado en el que se encontraba. Sus hijos no iban al colegio, pero eso a Lía no le importaba, además de que la vieran como apagaba su vida. ¡No salvan! Bueno, es que la solicito de divorcio, ¿sí? ¡Vamos! Te agradezco tanto que hayas venido. Aníbal, venir a tu oficina se puede prestar a sus eficacias. El lunes. Y yo no sabría cómo enfrentarles. Siempre fuiste una mujer muy valiente. Eso quisiera. ¡El lunes, lo voy a ver! Pero no ha sido así. No le pude decir a mi hija la verdad de su origen. Yo no sabía sentarme con mi yerno. Y con mi gotita de miel. Hablando de yernos. ¡Esto también importa! ¡Mierda! No te acerques a Nelson. No es una buena persona. ¡Mierda! Es un poco que se maten a un término. Es capaz de cualquier cosa. ¿Contra mí? No, no, no. Contra mí. Pero como tú ahora estás tan cerca, no soportaría que te lastime. Aníbal. ¿Me estás protegiendo? ¡No se ha maquillado! ¡No se ha maquillado! Quiero recompensar el daño que te hice. ¡Oye, que te vienes de pego! ¡Oye, que te vienes de pego! ¡Oye, que te vienes de pego! ¡Mierda! ¡No se ha maquillado! ¡No le voy a dar lo que te vienes de pego! ¡Ya, ya te vienes de pego! ¡No se ha maquillado! ¡No se ha maquillado! ¡No se ha maquillado! ¡No, no, no! ¡No se ha maquillado! ¡No se ha maquillado! ¡No, no, ya lo que quieras! ¡No se ha maquillado! ¡No se ha maquillado! Aquella vez vimos cómo la adicción pudo llegarle al punto de ni siquiera importarle que su hijo de 8 años la vea drogarse. Es verdad que tus sobrinos se han quejado del dolor de cabeza porque todo el tiempo están aspirando. ¿Están aspirando a este telocal que ella consume en el cuarto? Sí, señorita. Y una vecina me dice, tu hermana, toda la noche está fumando y tu sobrinita se ha salido a las 4 de la mañana afuera. Mi hermanita, mi sobrina, sí, la llorando. Me duele la cabeza a ti, vecina, vecina. Y yo, ¿y aquí? ¿Qué te duele? Mi cabeza me duele. Mi mamá fuma adentro, duele mi cabeza. Así llorando. Entonces, está metida en esta adicción que ya ni siquiera le importa lo que le pueda pasar a sus hijos. Entonces, yo voy y ese rato que mi hijo le dijo, Rosalía, ¿qué cosa estás haciendo? Sí, cuando le dices eso, ¿qué te dice? Y me dice, ¿de qué? ¿Qué? No te metas hoy, no te metas. Le digo, ¿cómo que no me voy a meter? Se está fumando en delante de la bebé. La bebé le ha estado doliendo la cabeza. Mentirosa, la llorando, mentirosa. ¿Cómo que mentirosa, Rosalía? ¿Y eso va y le pega, por decir eso? Señorita, le pega. ¿Qué es lo más triste que te ha dicho tu sobrina? Él me dice, tía, llévame. Mi mamá mucho se fuma. Tía, hace eso. Esa bolsita, mía. Yo me acuerdo desde que yo era chiquita, todo lo que viví, todo lo que viví, mis hermanos. Y ahora lo veo a ellos y digo, no, no cambia. Ya, Luisa. La madre de Lía y Luisa fue adicta a la misma droga y lamentablemente una, desde niña, va creciendo y acaba repitiendo la misma conducta que tanto odiaste. Recuerdo que en un inicio Luisa estaba desesperada y quería salvar a su hermana, la que tanto adoraba. Y recuerdo también que al inicio Lía no quiso. O sea, no lo quieres a tus hijos. No le interesa, ¿qué? ¿Hasta cuándo van a vivir así? No estudian, no hacen nada. Sí para estudiar. Pues no seas mentirosa, Rosalía, no la mandas al colegio. Ya, Luisa. No van a estudiar. ¿Y esto cuándo van a estar así? A Luisa van a ir. Ok, Luisa. Sus camisas. Pero Lía, ¿de qué vale si tú te estás drogando delante de ellos? Yo no me despojo, me drogo afuera. Pues Rosalía, no mientas. Ya, ahora ya no me drogo afuera yo. Ya no te drogas acá, ya te drogas afuera. Tú no entiendes, Rosalía. Porque tú mejor allá, mejor en un sitio donde te van a ayudar, te vas a estar bien. Y vas a pensar mejor ya cuando más adelante estés en más grandecito, ya vas a poder tenerlo. Tú estando recuperada de eso, eso es una enfermedad que tú tienes. Ay, no, 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 no. O sea, nunca piensas salir de esto. Entonces, ¿cómo me dices, hermana, que quiero salir, hermana, que quiero salir de esto? Yo salí para trabajando. No quiero salir, no quiero salir encerrada ahí. ¿Cómo te vas a olvidar de ese vicio si tú sigues en el mundo? Tú tienes que estar en un centro de rehabilitación para que te ayude. Ay, sí, sí, ¿qué? ¿Qué? Hermana. ¿Dónde está, mamá? ¿Dónde está, señorita? ¿Cómo estás? Karina, la cachama... ¡Escúchame! 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 ¡Vamos a ayudar, Lía! ¡Ya escucha! ¡Ya escucha! ¡Ya escucha!